La vida No hay, no hay, no hay helado No hay, pero no hay, no hay helado, no hay No te seo eso Es una verga No, no es rico, pero no estoy bien pachopa con el chocolate Tipo, yo como mucho helado de agua Los helados, bloc No joder Amigo Amigo, amigo Amigo, amigo ¿Me escucha el micrófono? ¿Se escucha? El beat con la visilla Si tú quieres, mami, yo ahora lo suelto Si tú quieres, mami, yo ahora lo suelto En el disco, en el pizza, estamos envueltos Nos vamos directo para el aeropuerto Si quieres un bloc ¿Quieres que te tire un par de shots, un one shot? ¿Cómo que? ¿No sé quién? ¿En la pista? ¿Un ilusista? ¿O qué? No, me puede matar, pero puede hacerlo fácil Bien, bien, bien ¡Vamos! 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 Yo le digo a nego que yo no estoy duro cuando entro a la pista con mi pila Es como que tenerlo al lado me da pila No me dicen nada de eso, pero le pego siempre con progreso, nego Como lo hacemos, nigga, siempre enciendo todo el fuego Con el juego, con la base, como yo le entro En esta pista me concentro, ey Estamos dormando, mami, si lo hacemos Seguro con el visa negro prendemos Y esos rappers nos miran, seguro matamos ya No pueden entrar así, porque así lo hacemos, ey Entramos en la pista, quieren entrar fuerte Los hacemos negros en el level siguiente Quieren entrar, les digo que entren Pero mejor que con nosotros concentren Todo ese gi, ese instrumental Como lo hacemos es así, que lo va a bajar Amigo, no me guardes el mambo Tengo muchos líricas, asesinos, litilajes, líricas Que te puede decir que te va a formicar Te va a aplicar un poco de crema Pa' decirte que no puedes dudar Porque sabe que te va a bailar el dudududundar Bidim, bibum, bum, bam Puedo estirar brutal Puedo estirar brutal Este machino sabe que este es tracobacterial Porque saben que siempre hay que ir atrás Un abrazo con un sonido sólido Conmigo, 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 conmigo Pa' decirte que no es muy cómico Con mi conocimiento les digo que yo no fómico Se complicó Compicón, migón, pico Todo este blog que te sale de los polos Boteando a la gente que siempre matamos los loros Botean en una gómera pero tiran la goma pa' Esa guacha cuando la vengo a traer a caminar No sabe que tengo la clave Cada vez que yo le llame No sabe que hace que se bola como una ave Para mandarla a volar Eso es un poco de frita que se va a asesinar Con todo lo que hace Todo el estilo Todos los pibes Que todo el estilo Que todo el estilo Fíjate, amigo Que no uno puede Menos conmigo Menos, 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 menos Y esto es el estilo que te va Solamente a pegar Solamente a sacar de compás Solamente con todo el estilo Que es algo lirica, mi amigo Para que sepa que no te podés parlar conmigo ¿Por qué? Se lo pregunto Fíjate que en el punto lo puse Cada vez que le dije que está linda No puede si uso un poco de este bristal Que sale muy cínico Para mostrarles que en mi estilo Es lo trípico Yo ahora la agarro yo Yo, como no como yo Siempre en los ritmos Tranquilos, confluemos Somos dos, somos diez Somos como veintiticos Pero explico todo lo que hacemos Desde chico Quieren entrar con nosotros Pero no pueden Porque no tienen el level Eso rápido no pueden Trapear con nosotros Como nos sorprendemos Lo prendemos Lo hacemos seguro Que distribuimos Todas las pistas y los flows Están hablando demasiado Cuando miran desde lejos Los tengo apuntados Soy un franco tirador Y creo que ya ha disparado Y creo que tengo una bala Pero si este ya ha bajado Y no hay ropa Yo no te tengo una bala Solamente tengo lágrimas Al parro en el mano Les digo que para mí Que ninguno me para Porque sabe que yo le cupo Todo en la cara Porque sabe que para mí Que vengo a forzar Migo semana a semana Para que sepan que todo el estilo Que tengo en mi mano De mi estilo semana Pero para Porque no paro Por eso Fíjate que no me comparo Siempre pago a la hora Por eso Fíjate que nadie me puede parar Cuando clavo todo el estilo Lo que le digo a mi mano Que siempre lo clavo Cada vez que tiro Todo lo que quiero Pero no me pueden parar Porque siempre le gano partidos Con todo lo que le tiro Cada vez Que me quieren parar otra vez Pero no pueden tocarme Porque sabe que para mí Que le pago el letré Con todo lo que tiro Pero tú me quieren parar Pero no pueden Porque sabe que para mí Que lo voy a mandar directamente A la meta Porque me van a chupar la briga Cada vez que yo tengo rap Pero eso pasa Verá Que para mí que tú cazas Estás Pero no pueden porque esa ¿Ves? Que te la puedo regla ¿Vara? Fíjate que me quieren Para Pero no pueden Mi pana Cada vez que te tiro Le tiro Le tiro Mala con todo lo que tiro Pero no Fíjate que para mí No me pueden parar Porque tengo toda la habilidad Para decirle papá Que es velocidad Con todo lo que te tiro Te lo clavo Pa Fíjate que para mí Que ninguno de esos Me pueda hablar Por qué Tengo todo lo que Tiro cada vez que clavé Hijo de puta Por saber Que tú le sabes Apagar el letré Fíjate que no saben Que Todo esto Te clavo tres Porque sabemos Que con visa Yo lo vi otra vez Con todo lo pibes Mi hermano Te digo que para mí ¿Qué? Esto es un rapero Me quieren parar Pero no puedo ni hacerlo otra vez Ah Estos guachines Me quieren parar Todos los pibes No pueden poke Saben que en realidad Yo tenía Yo todos los pibes Ahora no tengo Pero no lo pindo Fíjate que para mí Que no Puede para mí Porque se ve Que lo voy a llamar Otra vez mi bro Ok Cómo se lo hace El visa Deja que esta beca Los rabelitos Paliza Les va mal a dar Porque se sabe Que tienen antiojonero Lo quiero Porque Estos guachines Saben bien Que no pueden nacer No tienen rima Lírica Ni todo nivel Porque el visa Se estira El visa Y lo clavo a la 3 Lo clavo a la 3 Cuando le entro Negro en la pista Me concentro No tan rápido Yo voy más lento Pero con un flow Que es tan experto En un level Que no alcanzan Todos esos raperos Porque andan muertos Y como lo hacemos Mami Yo me prendo Ven tranquilo Con Explorar Está en nuestro ADN Queremos ver Lo que nunca Nadie ha visto Escuchar Lo que nunca Se ha escuchado Sentir Lo que nunca Se ha sentido Todos somos Exploradores Y siempre Hay nuevos mundos Por descubrir No hay nuevos mundos Pero con unENDO No hay nuevos mundos No hay nuevos mundos Pero con unENDO Como el sexto No hay nuevos mundos Y siempre Con unENDO Que no alcanzan Todos esos raperos Porque andan muertos Como lo hacemos mami yo me prendo bien tranquilo Con el risa manejo siempre ella que lo asimilo Vamos a sonar en discos, temas, radios y vinilos Porque lo hacemos negro, no ando con que cocodrilo Ey, negro yo como Vegeta Como lo hacemos completa Pa' que toca con la dieta Quieren entrar con nosotros Pero ninguno le entra Porque es que somos los motros Mejor mostrame las tetas Lo hacemos tranquilo Con el risa tranquilo Tirando todo el flow Quieren entrar con nosotros Pero no entro en la show Porque lo hacemos bien tranquilo Rápido como el que yo Pero entrándole con levedad Con esta creatividad Como le meto a manejo Te juro que está muriéndose de ansiedad Yo le logro pero no se va Pero no se va Pero no se vuelve Vienen con nosotros Pero son rapero Ninguno se envuelve Quieren entrar Se la vista Y se disuelve Tiene como lo hacemos Pero nunca vuelve Vienen a rimar como Beto Ven, ven, lo ven Pero no me alcanza negro Porque no ven doble O, O Tienen doble persona Ido, malo Altos capos No, te choco así Porque tengo COVID ¿Tienen COVID? No, porque tiras así Una mano Pero ahora me gusta Me gusta el COVID Me encanta Che, que bueno que es Eh, FMK Surprende cada vez más Migo, me surprende cada vez más FMK Se tira el verdadero frikity Frikity, bueno No le tiene que caer El coco tiene que caer Elemente Ojo que van a caer todos los pibes Te cuida la desechas, amigo Y te cuida mostrar lo que sea Rapar gente entero ¿Qué opinas de...? Ey, me tiró un doble tempo Oh, me pasaba un poquito La hueá, perdón Ey, me tiró un doble tempo Veloz O no, guachín ¿Qué opinas de...? Así que todos los canales Que suben cosas A YouTube Subanlo Porque yo no subo Nada y no tengo canal de YouTube ¿Qué? Hawái Remix Con The Weeknd Y Pío La verdad que no me se bota